mis queridos amigos pues que creen se descompuso y se quedó el tren maya en su segundo día de prueba con el propio presidente lópez obrador arriba de él y se supone que es nuevo y se supone que es uno de los más modernos del mundo como dice lópez obrador la realidad ahí está se le quedó tirado el tren antes de continuar ayúdame con un me gusta a este vídeo para que esta información llegue a más mexicanos hoy lópez obrador nuevamente se fue a subir al tren maya y pues que creen más de tres horas y media el tren varado el tren tirado porque se descompuso pero que creen los militares trataron de impedir que los reporteros grabaron lo que estaba sucediendo porque no les conviene que el pueblo se entere que este tren maya o tren militar no sirve es una obra plagada de corrupción el peor ecocidio en méxico y saben a qué velocidad va este tren de 20 a 30 kilómetros por hora cuando los verdaderos trenes en japón de última tecnología corren a más de 300 kilómetros por hora este va de 20 a 30 kilómetros por hora por dios se tardó más de 8 horas en hacer un recorrido que tan solo en auto se lleva dos horas y el tren se supone que va más rápido y mañana les tengo una investigación inédita exclusiva sobre uno de los hijos de lópez obrador por cierto pero mientras esto es una vergüenza el tren militar no sirve y mientras lópez obrador lo probaba pues se descompuso más de tres horas increíble y usted qué opina déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes dale me gusta compártelo y suscríbete viva la libertad viva méxico hasta la próxima